La calle que no conozco 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 Nunca me sentí mejor Una mentira agradable Es muy fácil de creer En su casa otro beso Y en la cama algo más Vaya susto que nos dio Yo te tuve que esconder Encontrido en el balcón Cuatro horas sin toser De sorpresa me llené Cuatro horas sin toser Cuatro horas sin toser De sorpresa me llené Cuatro horas sin toser De sorpresa me llené Cuando vi lo que monté Vaya susto que nos dio Yo te tuve que esconder Encontrido en el balcón Cuatro horas sin toser De sorpresa me llené Cuatro horas sin toser Cuatro horas sin toser Cuatro horas sin toser